Empezamos con un juego con pinzas para la ropa. Toro, le tiré con una pinza. Y ahora se engancha, se pinza a la camiseta al lado de él. Y ahora tenéis que coger una pinza de los otros alumnos, como eso. Pero cuidado de no romper la camiseta. La camisa. Y cuando coges una, como eso, puedes ponerla al lado del otro. Y a cada tres minutos vamos a contar quién le dio el número de pinzas. Pero hay una regla muy importante. Si puedes, no vale. Cuando otro alumno, en este momento de poner la pinza aquí, es pedido de coger una. Si, vale. Cuando el alumno pone aquí, después puede robar. Vamos a ir a la primera vez... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!